¡Hey! Bienvenidos a Dimitres24 y hoy os traigo un nuevo vídeo de la serie Survival en Survival Sí, serie Survival en Survival Y con mods Una serie con mods, madre mía Vamos a comenzar talando esto, bueno talando Si no tenemos ni hacha A ver, cogemos esto y ya exploramos Porque con los mods que he metido Hay unas cuantas cosillas como Dungeons, Lucky Blocks Vamos a ver, vamos a ver A ver, ¿por dónde vamos? Agua, montaña Vamos por aquí mismo Por aquí mismo A ver, por aquí Madre mía Hemos aparecido Perfecto, perfecto Hemos aparecido en una zona bastante buena Sí, bastante buena Y mirad, el primer mod que os voy a enseñar Mirad esto, mirad Mirad las cosillas que tengo aquí ¿Esto qué? Uy ¿Qué es esto? Ah, dad un lagazo A ver, cogemos estas calabazas Vale, perfecto Espero que no se vea con lag Porque si no ¿What? ¿Y esto? ¿Qué hay de un meteorito aquí? Y hay un Lucky Block Venga Uy ¡Hostia! Vale Es muy grande esto, eh Súper grande A ver Y otro mod también es este Que pone ¿Cuánta vida le estoy quitando? A ver Anda, este no se muere nunca Solo se muere nunca Vamos a A llevar A este cerdo A su casa Venga, te llevo a tu casa Madre mía Están unos lagazos ¡Eh! Cerdo Ven aquí Ven aquí Ven Ven Cerdo Vale, perfecto ¡Perfecto! Venga Este monumento Wow Qué chulo Qué chulo Ah, y hay lana ahí Esa lana la podremos coger A ver Vamos a Craftear Lo básico Una mesa de crafteo Madre mía Qué mesa de crafteo Más chula Vale, perfecto Fijamos esto Y nos vamos a craftear un pico Y vamos a A picar un poquillo de piedra Porque Ahora empezando Si no tenemos nada La edad de la piedra Venga Venga A picar un poco Seis Bueno, vamos a picar un poco más Para tener ya también para un horno Un pico Y varias cosas más Madre mía Otro monumento aquí Es que Esta serie Esta serie Va a ser Va a estar súper chula Va a ser Una serie Que vais a dar like A todos los vídeos A todos, eh A todos los vídeos de esta serie Y a los otros también Claro A ver Es verdad Un hacha que no tenemos A ver Más palos Más palitos Madre mía Por cierto Estamos en la versión 1.12 A ver Por eso salen estas cosillas Ahí arriba Que es nuevo eso Vale, perfecto Traemos esto Vamos a picar un poquillo aquí A ver De este Monumento raro Vamos a dejarlo Si no Vamos a seguir explorando Madre mía Se hace de noche Cogemos un poquillo aquí De carbón Que es bastante importante El carbón sirve para todo Como veis Tenemos un mapa A la izquierda Arriba a la izquierda Vale Ya tenemos bastante Mira tu libro de recetas Hay nuevas Bueno Yo os explicaré esto Del libro de recetas Que es Esto Le dais aquí Y aquí te sale Lo que puedes craftear What y esto Ahí veo Cosillas Cosillas que hay Uy Se está haciendo de noche Vale Ya hemos cogido Todo el carbón Que hay aquí Perfecto Perfecto Aquí Nos vamos a quedar aquí Aunque sea algo abandonado Porque también hay Un mod Que es de Madre mía Está comenzando a dar lag A ver Vale 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 Es que hay cosillas nuevas Vamos descubriendo mapa Y va así A ver Perfecto Hola Buenos días Pollito Pollito Ven Ahí Perfecto Hola Buenos días Hola Madre mía Con un H Ya me los cargo a todos No lo entiendo Vale Hola Oveja Es verdad Ya tenemos para una cámara Nos vamos a quedar Hoy Aquí No Ah que hay dos Perfecto ¿Dónde estás? Aquí estás Hola Vale Perfecto Madre mía Madre mía A ver Dejamos aquí Un horno Vale Perfecto A ver Esto aquí Así tenemos comida Mira Siete filetillos Tenemos bastante carbón ¿Eh? Hemos cogido mucho A ver Eh Tres de lana Madre mía Justo Y ya tenemos para una cama blanca Esto es de la nueva Versión Vamos a dormir Vamos a dormir Vale Perfecto Y a ver que hay aquí cocinado Dos Yo creo que con dos Más que suficiente Rompamos la cama Perfecto Y aquí también Vamos a explorar Hacia allí O hacia aquí No Allí hay muchos mobs Visto que hay muchos mobs Vamos a dejar esto A ver A ver Que se cocina Con esto Y ya nos vamos Porque si no Vale Perfecto Vámonos ya Por aquí Esta montaña Tan grande Montaña Solo de roca No es de De tierra Ni nada Vale Y bastantes calamares Para tinte Y no sé si Madre mía Es que están De unos lagazos Vale Solo de un tinte ¿No? Sí Saco de tinta Vale Vamos a ir por aquí Vamos a explorar por aquí What? Aquí hay algo Aquí hay algo Vale ¿Qué es esto? Un monumento Así ¿Por qué? Sí Básicamente es eso Vale What? Madre mía El casote Que tenemos ahora Madre mía Hola pollo Gracias Hasta luego Vamos a coger esto Para decoración De nuestra casa Futura Vale Así tenemos también tinte A ver Aquí también Vale Ya está Yo con esto Creo que es suficiente Y esta casa Esta casa Creo que es una dungeon Sí, ¿no? Vale Esto lo vamos a picar No sirve para nada Y comida Comida Que me lo como todo Creo que no tenemos Ni antorchas Vamos a Craftear unas cuantas Perfecto A ver Esto lo vamos a poner aquí Torcha por aquí Y por aquí abajo Hay algo Hay algo ¡Wow! ¡Qué chulo! Esto está súper chulo Esta alfombra Estas alfombras La yo Para decoración también De la casa Una cama Venga también La cama también Bueno Aunque tendría que haber dejado la cama Lo voy a dejar Porque aquí vamos a dormir Unos cuantos episodios What? Madre mía Protección contra el fuego A ver Este es el único que hay A ver ¿Qué tiene esto? Madre mía Y empezando Y mirar todo lo que tenemos Quiero un pibridad 2 Y libros Y libros Madre mía Esta Statics Statics ¿Qué es esto de Statics? Madre mía No me caben las cosas No me caben las cosas Por eso también Hay un mod Que es de mochilas Y que lo utilizaremos pronto Porque necesitamos A ver Mochilas Mochilas No hay mochilas Aquí Aquí están Aquí están Mirar Cuero Que no tenemos O sí No No tenemos cuero No tenemos cuero Esto A ver Tampibridad 2 Yo creo que este Sí Este es mejor Este es mejor A ver Una espada Vamos a coger esta espada Esto lo ponemos así Ahí mía Ya entiendo A los que juegan Con estos dungeons Que se le llena Todo Ya entiendo A los youtubers Madre mía Esto No Esto no No tenemos No nos cabe ¿Estas son placas? Ah no Eran Alfombras Uno de tierra No nos importa Nada Eso lo vamos a dejar Ahí Aunque igualmente Lo tenemos que dejar Porque nos vamos a quedar Aquí unos días Como he dicho antes Así que Vale Perfecto Vale Madre mía Esto aquí Vale Guardamos Lo que no nos interese De momento Mira Los hornos Sí Uno Dos Ponemos aquí Esto Más o menos Aquí lo otro Y aquí dejamos El resto De carbon Se lo dejamos así Y ya estaría A ver Esto así Vale Los libros Esto Estadistics Un pan No estaría mal Vale Yo creo que ya está ¿No? Un poco de Comidilla Más ¿No? Bueno Esto puede que nos sirva La manzana La dejo ahí Para manzanas doradas Que haremos En el futuro A ver Estas macetas Qué bonitas Las macetas Venga Vamos a bajar A los interiores A ver A ver Uy Yo creo que es Jugársela en el primer Episodio Meterse aquí Uy Madre mía Es que Yo no me la jugaría Tanto Aquí hay más Ahí Vale Un lingote De hierro Me ha dado Madre mía Esto sí que será rentable A ver What? Cuántas cosas Madre mía Yo cierro aquí Yo cierro Madre mía Normalmente Los vídeos Serán de 10-20 minutos Por ahí A ver Para que Disfrutéis Esta serie Bien Bien Vale Lo dejamos estos cofres También porque nos van a servir Para mucho Estas tolvas Madre mía Y en el primer episodio Tenemos de todo De todo Sueles luchar con dos Zombies Y ya está A ver Una hoguera Creo que ahí hay Lava ¿No? Lava y agua Vale Este cofre Madre mía Y con reparación Que para los que no sepan Que es reparación Madre mía Lingotes De todo hay aquí En los libros Vale Para quien no sepa Que es reparación Es el encantamiento Para poder Eh Regenerar Mejorarte la espada Si Le quedaba poco Ya para que se destruyese Con tu experiencia Matando personas Con la misma espada Eh Podías Regenerar Eso Que Eh Habías gastado No sé si me he explicado bien Porque Y a veces Me explico muy mal Vale Creo que nos va a servir El escudo este Para Vale a ver Explico esto Y a la lucha Vale perfecto Esto lo voy a coger Porque nos sirven Bastante Y este hierro Claro Por supuesto Ah Este hierro Hierro Hierrito Madre mía Si veis en el mapa Todo lo que hay Veis en el minimapa Todo Es que yo flipo A ver Voy a ir Hacia aquí Aunque Si Venga voy Voy Pero no me la quiero jugar Mucho Vamos a encender esto Que es una luz De aquí Vale Esta esto ahí abajo Luma Vale Extrae la glowstone Madre mía Bueno Tenemos comida Eficiencia 1 Que si juntamos dos de eficiencia 1 Nos dan una eficiencia 2 Esto lo cogemos Y el cofre también Claro que sí Y la glowstone Que nos va a servir La glowstone Madre mía Sirve un montón Pero me han dado No 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 Es que veía que me habían dado Mucho Mucho glowstone Y no A ver Esta luz No veo que ilumine mucho Vamos Todo recto Lo voy a dejar aquí Pero después me llevo La calabaza ¿Eh? Después me la llevo Encendemos esto Aunque Madre mía Lo que hay ahí ¿Tenemos bloques? No tenemos bloques Qué bien A ver A ver A ver A ver Esto así Perfecto Perfecto Si ya no nos No nos atacan Por aquí Y vamos A la otra zona Esto es jugársela mucho Encendemos esto Y aquí no hay nada Vale Si aquí no hay nada Me llevo esto de aquí Esto Madre mía Esto nos sirve Para un montón de cosas Y redstone también Madre mía Lo que hay aquí Montado Bueno Ya está Ya está A ver Me podría llevar Podría ir Allí Pero es jugársela Demasiado Yo creo Si yo creo que Te la juegas mucho Yendo por allí Creo que vamos a ir A casa No Si Vamos a ir a casa Llevo esto Esto Venga Ah Que no me cabe Perfecto Una degrada Madre mía Que no lo sé dejar Y por aquí Vale El yunque No sé si lo puedo Coger Con un pico de piedra Sí Perfecto Esto no me sirve Y otro cofre Por aquí Perfecto Y tenemos un montón De ladrillo aquí Que nos va a servir Para mucho En el futuro Perfecto Madre mía Me llamaban El equilibrista A ver Sube Sube Vale Bien Creo que ya es de noche Vamos a dormir Vamos a dormir Perfecto Y a ver Yo creo Que vamos a dejar aquí El vídeo De hoy Mirar todo lo que tenemos Veis esto Y en verdad Tenemos más cosas En el cofre Que ahora las voy a guardar Estas Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Y darle a la campanita Para que Youtube Os pueda avisar De cuando subo un vídeo Comentar Que para eso Están los comentarios Compartir el vídeo Y nos vemos En el siguiente Madre mía Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós